¿Con qué sabor se van en este primer partido y como local aquí en Trinidad? Bueno, buenas tardes. Bueno, está eso, el primer partido. La verdad que hay un poco de ansiedad, como todo inicio de torneo. Un poco de nerviosismo del bueno también. Pero bueno, pienso que los jugadores de Boston, sobre todo, que es de los que yo voy a hablar, hicieron un muy buen partido. La verdad que concentrado todo el partido, hicieron un trabajo muy, muy bueno. Creo que tuvimos alguna chance también para hacer un gol. Pero nada, me quedo con eso, con el trabajo del equipo y con el, para mí, muy buen rendimiento de los jugadores. De menos a más quizás. Boston hoy en primer tiempo no tan bueno como de repente un segundo que levantó, sin ser nada excepcional, pero quizá encontraron mejor fútbol en el segundo tiempo. Sí, sí, bueno, va un poco de la mano con lo que hablaba recién del nerviosismo, sobre todo la ansiedad que había, las ganas de empezar el torneo. Capaz que el primer tiempo estuvimos un poco ahí. Plaza tuvo otro partido antes de este, entonces capaz que esa ansiedad ya la había manejado un poco mejor. Pero nada, pienso que puede ser un poco lo que decís tú, pero pienso que desde el arranque del partido, la verdad que los chicos estaban muy concentrados desde el calentamiento. La verdad que estamos muy contentos con el rendimiento de los jugadores. La última, van a ser locales acá en esta cancha. ¿Cómo se sintieron en la misma? Bueno, muy bien, muy bien. Vinimos a hacer la pretemporada también. La verdad que nos atienden de una manera muy, muy buena, tanto en el hotel, la ciudad, la gente que vino al partido. La verdad que estamos muy contentos con venir acá. Pienso que la cancha va a ir mejorando poco a poco también. Entonces, espero que podamos hacer de local y que les cueste. Y dejame remarcar también el debut de algunos jugadores que tuvimos también, que también el tema de la ansiedad, el nerviosismo ese, a la hora de debutar también juegan un poco. Entonces, la verdad que estamos súper contentos con todos los jugadores. Muchas gracias. Gracias a usted.